Hola gente youtube hoy estamos en un nuevo video para mi canal y es de jurassic park whittler el capítulo número 2 espero que les haya gustado denle like suscríbanse comenten y toquen la campanita de notificaciones para que no se vea ninguno de mis vídeos y ahora se me porraje de los 400 y los 120 no es mucho pero hay algo que es vamos a usar las monedas se mueve no se mueve a ver hasta acá y dejen ver un momento un momento de algo a ver vamos a ver corto lo siento gente es que hubo un corte porque estaban cortando el césped de de la casa en la que estoy grabando y eso y bueno vamos a ver las monedas las monedas del truces y ahora es alimentar a los velociraptores y y subieron el nivel ahora son adultos seguimos a ver a ver a ver no y vamos a recoger las cartas del día recoger las gratis las gratis abrimos abrimos nos dan carne carne monedas y dinero el dinero el dinero es bastante bien el dinero muchísimo el dinero para hacer estas cosas para acelerar las incubaciones y otras cosas y vamos a seguir y vamos a ampliar el parque por acá lo vamos a ampliar a y guantanos a esto vamos a cerrarlo para que se y subimos de nivel gracias subimos de nivel y tenemos nuevas misiones para que nos dicen esta es la parte más difícil de mi trabajo llevar a los periodistas de gira haz lo mejor que puedas ampliar parques es aplicamos la recompensa de ver el england he dejado una interesante excavación de montaña para ayudar al señor jamón a poner en marcha su nuevo parque cuanto antes terminemos antes podré volver y mover los dinosaurios y listo coloca un ceratosaurio es una bestia impresionante eso es cierto alimente el canotaurus para demostrar que no es un robot oh por dios que creen que es un robot ya vean reúne 500 monedas de los dinosaurios vamos a quitar las estas cosas vamos a quitarlas 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 y quitarlas todas todas toditas vamos a quitar por supuesto que todas vamos a quitar todisimas todis 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 vamos a quitar esta y acá hay otra escondida que acá se debería esconder para que no la matemos pues si vas a morir lo siento compañero pero vas a tener que morir mejor quitamos esto y las rocas y estas rocas a ver si me deja quitarlas quitarlas a ver un nuevo ámbar has encontrado un fragmento de ámbar descodificalos luego a ver este entramos entramos y investigamos a ver si esto se me da a mi que van a hacer 4 intentos y vamos 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 vamos, 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 sí, solo falta uno más, solo falta uno más gente, Lex por el ceratosaurus, no, Lex por el ceratosaurus, no, está saliendo aquí vamos al mercado y la cantidad que sale un ceratosaurus, por dios, y muchísimo dinero vamos a tener que agarrar muchas monedas de dinosaurios vamos a poner, y vamos a activar el forraje y aquí hay torneos, batallas, el acuático, para acceder al parque acuático, complica el tutorial y consigue el nivel 10 y el glaciar, complica el tutorial y alcanza el nivel 20 para acceder al parque glaciar son muchos niveles, y las batallas sabemos que son 5, el nivel 5 vamos a poner más caminos ponemos más caminos acercamos y ahí tengo un camino más largo por recorrer y el código rojo que tengo, tenemos que tener 5, eh, eh, carnívoros para poder, eh, activar el código rojo por dios, el código rojo por dios, por dios no y a ver, opciones no a ver al inicio vamos a visitar a alguien pero antes necesito hacer algo muy, pero muy importante vamos a visitar a una persona así a ver visitar al jugador aleatorio a ver lo visitamos esta cargando yo voy a hacer para cubrirlo oh, viuda carga ay a ver oh, dios ese es el parque ese es el parque a ver tiene un ceratosaurus eh creo que es el nivel un dilophosaurus a nivel máximo y hay un baryonyx que tiene acá un baryonyx por dios y a ver el baryonyx ah no no hay las estrellas el original del 2 no es el máximo tiene un acuario acuario ah, miren y un mcdonald's tiene un mcdonald's lapicería y pachycephalosaurus al nivel al nivel 2 pues este que no se que es eh no me acuerdo que era el nivel 1 un carnotaurus un carnotaurus tiene el nivel 1 un dinocirco dinocirco un campamento creo que este es el alberto saurium o no me acuerdo un volcán tiene un minocirco un pachyrhinosaurus tiene al nivel 1 porque porque cuesta mucho levantarlos y el que tiene más estos creo que son o coelopis o son coelopisis o son consumnatus pero no creo que sean consumnatus porque son muy grandes el ankylosaurus tiene una cueva gallimimus o gallimimus un parasaurolophus uno de mis dinosaurios favoritos bueno son todos los dinosaurios favoritos son todos porque se llaman los dinosaurios un pteranodon o teranodon al nivel 2 un coritosaurus al coritosaurus al nivel 2 un barachiosaurus al nivel 3 este creo que es un acrocanthosaurus el ankylosaurus al nivel 3 un torosauros al nivel 1 un torosauros esto creo no son muy grandes pero no sé creo que estos son los zonatos al nivel 2 y otro volcán tiene otro volcán a ver vamos a fijarnos más el triceratops al nivel 3 este creo que es el carcharodontosaurus al nivel 3 otro mini volcán este que creo que es el guanodon no este no es el guanodon el edmontosaurus creo que es al nivel 3 un meteorito un dinotel otro acuario este es el guanodon el guanodon al nivel 3 el tiranosaurus rex al nivel 2 like por el tiranosaurus rex like 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 por el tiranosaurus rex al nivel 2 este el alosaurus que parece un carnotaurus al nivel 3 estos que no sé que son pero están en el nivel 1 y creo que ya no tiene más dinosaurios ah si aquí acá tiene más tiene a el brontosaurus o o no sé otro dinosaurio al nivel 2 otro este creo que vale plata no me acuerdo si valía plata o era o valía dinero real porque ya no me acuerdo y seguimos el velociraptor al nivel 3 el velociraptor el velociraptor con fusionar al nivel 3 o evolucionar al nivel 3 cuesta mucho la verdad cuesta mucho el campamento el espinosaurus al nivel 3 a ver vamos que más tiene acá ya no tiene nada tiene un estegosaurus al nivel 1 y este creo que es el brontosaurus al nivel 3 y creo que esto es todo toda la isla de de esta persona si es toda la isla like por esta persona like por esta persona like por esta persona like por esta persona like y bueno vamos a volver al parque a nuestro parque jurásico esperamos a que carga y volvemos no gracias no vamos a agarrar las monedas nos dio la recompensa a ver que misión nueva tenemos activa el puerto de carne dos veces y el de forraje dos veces ay dios carne no es mucho dinero mucho dinero a ver que misión reúne 300 de carne y 400 de forraje y nos falta poquito para no nos falta mucho para comprar el ceratosaurus cuando lo compremos lo vamos a poner aquí lo vamos a poner aquí a ver a ver vamos a alimentar a 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 y así consiga una nueva textura de un 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 nuevo aspecto a ver a ver no y no tenemos nada a hacer de momento por lo que significa que hasta aquí llega el video espero que les haya gustado denle like suscríbanse aaa no vamos a terminar el video no lo vamos a terminar y porque cada video va a durar 22 minutos 22 minutos o 19 minutos vamos 16 minutos y espero que les haya gustado no no vamos a terminarlo y voy a anunciar que voy a subir jurassic park builder los los martes los jueves y los sábados esos tres días voy a ir jurassic park builder hola tres tops también porque te quedo te voy a cantar el malioso aaa nos cuesta mucho hacer esto pero bueno y espero que les haya gustado no no vamos a terminarlo es que no tengo nada que decir a menos que se suscriban al canal de rex raptor el canal de rex raptor y que también le den like a sus videos y suscribanse y toquen la campanita de notificaciones para que no se vean ninguno de sus videos y y mañana y mañana quizás mañana quizás suba un nuevo video de minecraft y spoiler así que que están avisados y hacerle en el video spoiler y va a ser de la la va a ser la aaa el mundo de eh jack sparrow o no se como se dice de piratas del caribe ya están avisados y es un spoiler por lo que si no les gusto el spoiler emmm matense ahora no se maten amense amense si quieran se a ver que tenemos en misiones y coloca así esto y esto de el foge de ahora vamos a no lo olvides vamos a agarrar cuando nos da ochenta treinta 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 pero al menos tenemos eh comida para alimentar al criceratops agarramos el ya ya y tenemos a ver vamos a poner mas caminos para el futuro ceratosaurus o no y otro anuncio este es un anuncio muy importante y es que hay posibilidades de que empiece a subir jurassic park operation genesis son posibilidades no te has confirmado pero son posibilidades y rumores eso es lo que les quiero avisar y no es tal vez sea cierto o tal vez no porque no estoy seguro de si subir jurassic park operation genesis o no subir jurassic park operation genesis y eso se los dejo a su criterio o a mi mismo porque hay posibilidades de que lo suba de que lo suba y que no lo suba de que lo suba y que no lo suba de que lo suba y que no lo suba esas son las posibilidades y ya no tenemos nada que hacer espero que les haya gustado el video denle like suscríbanse y comenten y toquen la campanita notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ahora sin más que decir nos vemos no 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 no